Ana Mayela, en días pasados reportamos que un vecino de este sector de la colonia Profesionistas había sido objeto de un robo de otra modalidad completamente diferente que es que ahora los ladrones se convirtieron en topos y ya no brincan las bardas ni las azoteas, ahora el modus operandi es que con una piedra, escúcheme bien, no con un mar, no lo invierten los ladrones, las ratas no invierten, no con un marro, no con nada, con ninguna herramienta, solamente con una piedra rompen los diques de las quintas, los diques, los blocks de las bardas entran por los agujeros y saquean las casas desde este lugar o bien rompen los seguros o los candados de las puertas y sacan los artículos robados por ahí, mire, ahí está ese rata que eran las seis de la mañana del domingo y a pesar de que estaba digamos desmontado el terreno que tiene el perímetro de la quinta, él juntó algunas ramas de palmas, hizo un una especie de, sí, de ratonero, como una rata y entró. Bueno, ¿qué pasó con usted Ana Mayera? Exactamente lo mismo, ayer este pues recibí varias llamadas de las personas que estaban enteradas de mi caso y empezaron a llamarme, oye, fue ahí en tu propiedad y esto y yo les dije, pues no, pero es el mismo modo operandi que ya traen, este nosotros los propietarios... ¿Esta quinta queda cerca de la de usted? Sí, es por el mismo sector, sí, claro que sí, entonces esas son las fotos de la propiedad mía, cómo me dejaron, este... ¿Cuánto ocurrió el robo en su quinta? Hace tres semanas, tres semanas, cuénteme qué ocurrió, cómo se dio cuenta, la quinta la dejan sola normalmente, cuéntanos un poquito de la operación de su lugar, Ana Mayera, perdón. Bueno, nosotros hemos tomado las medidas necesarias que se nos ha indicado poniendo las bardas más altas, protecciones de todo tipo, pero como dices, o sea, ahorita ya nos están rebasando en cuestión de pensar, ya están haciendo túneles, es lo que estamos esperando, ya que conecten de un lado para otro con esos túneles que se nos están rebasando porque ya se inventan cada día más, las bardas están altísimas, no se pueden brincar, aparte, los vecinos estamos con cámaras de seguridad, con todas las medidas necesarias para que ya no se brincaran y desgraciadamente falta alumbrado para que no suceda eso, falta más vigilancia, que sí, no digo que no la tengamos, pero sí, sí falta más, porque ya nos está rebasando la delincuencia. ¿Cómo ocurrió el asalto o el robo en su propiedad? No, yo en este momento estaba internada, yo no estaba en mi propiedad y pues sí, se tienen que dejar solas porque no hay agua, no hay agua para poder habitar ahí, yo habité bastante tiempo ahí ese lugar y pues tenía que comprar pipas cada 15 días, pipas de 1400 pesos, entonces por mi operación yo tuve que salir de ese lugar y irme a otra a otra vivienda. ¿Quién le notifica que estaba asaltada en su caso? Yo tuve que ir a las tres semanas de mi operación, yo fui a mi casa, fui a revisar y estaba pues, estaba el agujero, salieron por la puerta, o sea, quitaron las chapas. ¿Usted sola se dio cuenta de la situación o nadie la advirtió de sus vecinos, Ana Mayela? No, no se dieron cuenta. Pero si estaba abierta la puerta, porque entraron los ladrones. Entraron pero le cerraron, o sea, salieron y cerraron, porque yo creo, no sé si fue una sola vez que fueron o fueron varias, porque a mí sí me robaron muchísimas cosas. ¿Qué le robaron, Ana Mayela? Me robaron un frigobar, dos bicicletas, toda la herramienta de mi papá, mi papá se dedica a la construcción también y hacer muebles y toda la herramienta de mi papá, de toda su vida que él juntó. Mi papá es una persona de la tercera edad, tiene dos años que no trabaja porque él es diabético y perdió la vista, pero tenía muchísima herramienta. Realmente esa casa era como una bodega de todos nosotros que llevábamos todas nuestras cosas ahí. Mi hija se casó, tenía todos los regalos de boda ahí, una motocicleta que también acaba de comprar. ¿Los regalos de boda se los llevaron? Los regalos de boda, o sea, dos licuadoras, dos planchas, dos esto, un microondas, todos los regalos de boda se los llevaron, todos, en caja. Baterías de cocina, un frigobar, una motocicleta, cierras eléctricas. ¿Tiene imágenes de los ladrones o no hay? No tengo imágenes porque en mi casa yo no tengo internet, porque como le digo, esa casa la habité un tiempo, hace tres meses me acabo de salir de ahí, me fui a otra casa, por lo mismo que en la otra casa me robaron también. Entonces, mi papá y yo estamos solos, mi papá es de la tercera edad y andamos de un lado a otro tratando de cuidar lo que teníamos. Pero desgraciadamente los esfuerzos de mi papá de toda su vida se los llevaron. Sierras eléctricas, sierras de cortar madera, taladros, toda su herramienta, todo se los robaron. Ayer el comisario César Perales platicó con Kirk Castillo y a pregunta expresa de Kirk, el comisario le contestaba una serie de cuestionamientos relacionados primeramente a la falta de seguridad en la colonia Los Profesionistas. Escuchemos al comisario César Perales. Bueno, los vamos a atender en la medida de que nos estén virtiendo reportes, hay un grupo también de WhatsApp que tienen todos los dueños y propietarios de quintas, ahí pueden vertir sus denuncias o cualquier situación de riesgo o de peligro que puedan ver y los vamos a atender inmediatamente, ya tenía tiempo que no merodeaban por ahí los zampones, pero estamos atentos a cualquier situación que nos quieran compartir. Sí, los delincuentes van a buscar siempre la manera y cuál es nuestra mejor solución es hacer los reportes, como siempre pedir la cooperación de los vecinos que nos apoyen con la inteligencia que tengan o los videos que puedan hacernos llegar y nosotros atenderemos las situaciones. Ya estamos trabajando ahí en ese tema para aminorear el riesgo de que sean objetos de cualquier actividad ilícita. Muy bien, ¿desde hace cuánto no se tenían reportes en este momento? Tiene aproximadamente ocho meses que no habíamos tenido un reporte en cuanto a robo a quintas. Más de 100 mil pesos. ¿Qué opina? Pues, este, sí hay rondines, pero creo que nos están rebasando, creo que nos está rebasando la delincuencia en cuestión de que están más adelantados, organizados para hacer lo que están haciendo y pues tenemos que hacer algo. Le pido yo al comandante que nos ayude, que se acerque con nosotros, que se acerque con nosotros para poder tener una solución, hacer una solución. Porque ayer se acercó, ayer me reuní con varios propietarios de ahí, de las quintas, y ellos me decían, este, pide más rondines, ayúdanos que nos apoyen, más, este, más, pues, este, luz, que también los propietarios de los terrenos abandonados. Hay terrenos abandonados, este, que no, que los propietarios no se han hecho cargo. Entonces, ahí van y tiran toda la basura, van, y pues, es un, como que se esconde ahí por toda la basura que van y tiran los carromotos que se la pasan tirando ahí todos los escombros, pues, también eso no nos está ayudando. Entonces, sí pedimos que nos ayude. El problema central es la presencia de ladrones en la colonia Profesionistas. Así es. ¿Qué le dice al comisario Susar Perales, Ana Mayela? Que nos ayude con más rondines, que nos apoye, que se acerquen a nosotros para poder hacer una solución, o que nos ayude a, que nos diga, pues, estas son las medidas de seguridad que tienen que implementar ustedes, pero sí, pues, apóyennos con eso, por favor, porque sí necesitamos que nos resguarde nuestra seguridad y nuestros, nuestros bienes también. ¿Cuánto nos robaron ese día, Ana Mayela? Arriba de 100 mil pesos. Arriba de 100 mil pesos. Este, no tengo el cálculo porque... ¿Ya reparó las...? Ya reparé, sí, claro, porque, pues, dejaré el boquete ahí para que se sigan metiendo, cambié chapas, pero, pues, este, ya es una... que le roban a uno la paz. Ya le roban a uno la paz. ¿Uso cámaras de seguridad ya? No, no, he puesto cámaras de seguridad. Mis vecinos sí tienen cámaras de seguridad y, desgraciadamente, no he podido localizarlos. El uno que tiene, este, cámaras de seguridad por mi lado, este, no lo grabó, pero hay otro que está enfrente que no lo puedo localizar a mi vecino. Acaba de cambiar de dueño. Bien, esto ocurre en la colonia Profesionistas de Torreón y, pues, esperemos que la policía atienda el llamado de Ana Mayela Salas en representación de todos estos vecinos que, en un fin de semana, ¿ya levantó la denuncia, Ana Mayela? Así es. Bueno, una de las situaciones que comentaba el comisario es que no denunciaban, ya están, al menos que yo tenga conocimiento, dos denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado. Ana Mayela, gracias. ¿Me dejas hacer un llamado a la comunidad? Por favor, en esa cámara. Mira, también, este, yo les pido a todos, a toda la comunidad que nos ayude a denunciar, que si por favor nos dan un número de privacidad, porque muchas veces no nos animamos a denunciar porque, pues, no tenemos esa confianza. Yo aquí le interrumpo un segundito. Sí, déjame. Cuando se trata de que un ladrón atente contra nosotros, creo que también tenemos que desarrollar la parte de responsabilidad civil. Es decir, si yo me siento agredido, yo no tengo por qué tener miedo en denunciar. No, pues sí, exactamente, pero muchas veces sí tienen miedo... Entonces, no hay que quejarse. Si no tenemos la capacidad de denunciar la situación ante las autoridades y ante la opinión pública, pues no nos quejemos. Es decir, porque no va a cambiar nada. ¿De qué sirve que nos quejemos ahí entre colonos y nos vamos a lamer solamente las heridas? No, hay que tomar acción un poco, ¿cierto? Y no quedarnos como en el entramado solamente de la queja, sino de la acción. Ana Miela. Claro que sí. Y a la ciudadanía que no entremos en el juego de ellos. O sea, si tú sabes que viene de un lugar de mala procedencia, no caigamos en estar comprando cosas que son de mala procedencia, que sabemos que son personas que están nada más sustrayendo de patrimonios que no se esforzaron. Entonces, nosotros como ciudadanos no caigamos en eso, porque si hay quien compre, va a seguir habiendo.